¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. Después de que surgieran unas fotografías en las que el actor Evan Peters se ve tocando el vientre de su novia Helsey, la noticia de que la cantante estaba embarazada corrió en cuestión de minutos. Por eso y te presentamos, Helsey responde a rumores de embarazo con Evan Peters. La cantante Helsey y su pareja, el actor Evan Peters, fueron captados durante el fin de semana por las calles de Santa Mónica, California, dando señas de un posible embarazo luego de que el actor fue fotografiado acariciando el vientre de la cantante, noticia que trascendió en todo internet y dio mucho de qué hablar. En dichas imágenes se aprecia a Helsey y Evan muy felices, mientras que el actor toca de manera cariñosa el estómago de la cantante, lo que refuerza por completo la idea de un posible embarazo. Además, es el atuendo del artista, pues Helsey visto un jumpsuit holgado, por lo que los seguidores de esta han comenzado a insinuar que es para esconder la pancita. Ante esto, la intérprete de WeRotMe recorrió a su Twitter para aclarar la situación escribiendo, Todavía no estoy embarazada, todavía soy alérgica al gluten, todavía me encantan los panqueques, tuiteó culpando a los panecillos que se había comido ese día. La cantante de 25 años dejó muy claro que el bulto que se le pudo ver en su abdomen es debido a que es alérgica al gluten, pero no puede evitar amar los panqueques. Además, la cantante Helsey luego agregó, Es un niño, es una niña, son panqueques. Talmente que su respuesta fue de la mejor. Ahora recordemos que Helsey y Evan comenzaron una relación el pasado mes de septiembre en medio de la polémica, pues muchos aseguraban que la australiana le había sido infiel a su expareja Dominic, con el actor Peters. Sin embargo, la cantante salió a desmentir dichos rumores. Aunque si lo vemos de esta manera, la cantante no tiene tiempo para rumores, pues empezará el 2020 con el lanzamiento de su nuevo disco, Money, que podremos disfrutar a partir del 17 de enero. Así que parece ser que nunca hubo un tal bebé. Pero tú, ¿qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado. Y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal. Eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.